Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio cervecero El día de hoy traemos una cerveza muy especial, artesanal mexicana Directamente de Baja California Para ustedes en esta ocasión, directamente de la cervecería Fauna Mandrágora Si quieres conocer por qué es tan especial esta cerveza Simplemente quédate en el canal Esto es... Muy bien amigos, estamos de manteles largos con este cervezón Mandrágora es una cerveza edición especial Bueno, la realizan me parece que cada año La lanzaron aproximadamente hace mes, mes y medio Debo confesar que no es la primera vez que la voy a probar Ya hicimos su primigenia cata En Casa Baviera Posteriormente al Roast Si no lo has visto, lo cual creo muy complicado de que sí sea Te invito a que veas el Roast de Casa Baviera Y de paso después te echas todos los videos de las cartas que hicimos posteriormente Con grandes amigos como Sebastián Loagui, desde luego Alfredo Cordero, el famoso Rey Calavera, Chavana Parada Estuvo también mi amigo Metal & Rock Beer Mi queridísimo Satriani Vasquez, Alberto Burton Y me parece que nada más Y me acuerdo que me llevé un par de botellitas a Casa Baviera Directamente de mi tienda Para que las degustáramos, las compartiéramos Hicimos la cata para el canal de Casa Baviera Y ahí todos lo degustamos Pero bueno, es tan buena y tan especial esta cerveza Que creo que también amerita un video especial y único aquí en el canal Bien, es una cerveza que dijimos es edición especial Y tan especial que las lanzan en esta presentación de 650 mililitros Y también acaban de lanzar más recientemente una mandrágora guayaba Que la verdad no se me antojó Yo no me gusta la guayaba Entonces, pues, no tanto que tenga algunas notas a guayaba Sino, creo que sí le ponen guayaba Y preferí mejor llevarme la tradicional Botella color ámbar Ya dijimos 650 mililitros Dice aquí que es una American White Ale Y, este, contiene cerveza clara Dice ingredientes, agua, malta, lúpulo y levadura 6 grados de alcohol por volumen Y, bueno, ¿qué tiene de especial o a qué estilo pertenece esta cerveza? Dice que es una American White Ale Es una versión un poco americanizada De lo que viene siendo una cerveza O una clasificación de cervezas belgas Que es la clasificación de las cervezas silvestres ¿Qué son las cervezas silvestres? Pues son, es una modalidad de estilos de Bélgica Que, en los cuales la levadura tiene un factor, este, preponderante Como en todas las cervezas de Bélgica Pero, a diferencia de, de la levadura que normalmente se utiliza O del tipo de bacterias que utiliza la levadura, este, en cervezas Lager o Ale Este, este tipo de cerveza utiliza una levadura diferente No utiliza una levadura tradicional Utiliza, si bien es cierto en el proceso de elaboración de estas cervezas El cervecero o el maestro cervecero Motiva o fomenta o impulsa el proceso de fermentación A través del agregado de levadura La realidad es que únicamente es para motivar e iniciar el proceso Pero el resto de levadura es tomada del ambiente En el medio ambiente se utilizan ya sea estantes especiales Del aire, tanques, incluso algún equipamiento de la misma cervecería Todo ese tipo de bacterias van ingresando Y van generando ese proceso de fermentación Y por ende, a este tipo de proceso se le conoce como fermentación espontánea Bien, este tipo de cervezas, a diferencia de las bacterias O del tipo de levadura que utilizan las cervezas coloquiales Que estamos hablando de las Sacromises o Sacromises Este tipo de cervezas, la levadura incluye otro tipo Bueno, no la levadura, sino, si, todas esas bacterias Tienen una denominación que son Bretanomises Este tipo de levadura Este tipo de levadura genera un efecto que vuelve a este tipo de cervezas Cervezas sumamente complejas Con sensaciones en boca, aromas y sabor diferentes Sensaciones un poco vinosas Produce notas a piña, fermentada, granero Corrales, todo lo que tenga que ver a veces efectos terrosos Este tipo de levadura ya la hemos tenido en este canal Este tipo de bacterias, por ejemplo, con las que utiliza la cerveza Orval O Orval, como quieran ver Bien, este, dicho lo anterior Pues, que les parece si pasamos al destapicer Vamos a destapar y servir esta cerveza Traemos una copa teco Que es la cristalería ideal para catar una cerveza Y esta copita, como le he dicho antes Es muy especial porque me la obsequió Sebastián Loagui En el día siguiente del roast Bien, está debidamente enjuagada Y vamos a destapar Corcholata, pues, clásica La típica corcholata de Gandalf De cervecería Fauna Y guau, 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 guau Vamos a servir Que hermoso sonido Bueno, obviamente esta cerveza tiene sedimentos Pero, este, pues, vamos a interrumpir al final del video Y vamos a regresar para ver como cambia la cerveza Así que nos vamos a tener que tomar toda Pero, por lo tanto Se ve bastante bien ¿Ustedes qué opinan? Bien, amigos, pues, hemos servido esta cerveza Este Y tiene algunos minutos que la servimos Como se puede ver La espuma tiene una retención, pues, baja Este No obstante, es algo normal en este estilo de cervezas Tiene una colorimetría Pues, muy bonita Ahorita, como los sedimentos Aún no han sido servidos Este Se ve cristalina Se ve como si fuera filtrada No lo es Pero, así se aprecia Tiene una colorimetría Pues, un dorado Claro Este Algo Pues Limpia De momento Con una actividad de carbonatación Intensa Tiene demasiadas Demasiadas No sé si se aprecia bien Sí, yo creo que sí Tiene un espectáculo muy bonito De micro, micro burbujas Que recorren diferentes partes de la copa Y van ascendiendo piano a pianito Un color así como entre oro viejo Y Con destellos a contraluz Pues Amarillos prácticamente Tiene una espuma blanca De baja retención Como dijimos Con burbuja compacta y pequeña No es cremosa de inicio Es porosa Y pasemos al análisis aromático Wow 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 Esta cerveza Te seduce en sus aromas Amigos Wow 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 Tipnotiza Bueno Tiene una diversidad aromática Pero predominantemente Bueno Obviamente El protagonista Es la levadura Y tiene Distintos destellos aromáticos Entre los que Sobresalen notas Frutales Desde luego Es Tiene Dejos a manzana Ligera nota A piña fermentada También Huele como a vino Es más Incluso Lo mencionamos En la cata Que hicimos En Casa Baviera De esta cerveza Y Si tiene Un 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 Aroma Este Como una sidra Huele refrescante Ligeras notas Especiadas Pero Muy Leves Le doy una notita Como a durazno Huele delicioso Huele delicioso Y te invita A probarla Y no Vayamos a esperar Más Estimadas Y estimados Amigas Amigos Para todos Ustedes Que me han estado Apoyando En todo este tiempo Muchas gracias Y Prost Amigas compleja tiene un cuerpo ligero no acuoso carbonatación media hacia arriba sumamente refrescante fácil de beber relativamente si eres una persona con un poquito de experiencia en cervezas artesanales cervezas premium internacionales o especialmente cervezas belgas pero sobre todo será fácil de beber si tienes un paladar abierto a experiencias nuevas si eres un paladar novato un paladar inexperto y sin demeritarlo ni ni hacer este comentario en el sentido despectivo no lo hago por eso simplemente porque a lo mejor si eres muy inexperto esperarás una cerveza coloquial por así decirlo una lager o incluso una vicevia o una porter o una stout no tiene que ver con esa modalidad de cervezas pero si eres una persona que ha probado cervezas lambic cervezas de bélgica de diferentes estilos seguramente te será fácil de beber no hago buches sé que parece que hago buches pero no hago buches incluso ya pasé y sigo haciendo esto trato de que la cerveza recorra cada centímetro de mi boca y de mi lengua y de mi paladar es lo que recomiendan parece que hago buches pero no estoy haciendo buches comienza sutilmente dulce frutal dejos a manzana a mi este tipo de cervezas me recuerdan mucho la navidad el año nuevo porque aquí en la familia siempre se acostumbra mucho en esta época brindar con sidra y me recuerda mucho a una sidra un vino espumoso tiene esos dejos a manzana ligeras notas a piña me llega una nota a uva como uva blanca o lo que conocemos en México como la uva verde ligeras notas a durazno la sensación en boca es vinosa espumosa pero al unísono con un ligero matiz por lo fermentado hacia lo avinagrado sin que sepa vinagre porque yo odio el vinagre este está muy rica esta cerveza muy muy buena esta cerveza fauna nuevamente ofreciéndonos cervezas que sobresalen de otras cervecerías artesanales hacen una diversidad enorme de estilos cerveceros y la mayoría de ellas no voy a decir todas pero la mayoría de ellas son unas grandísimas cervezas y bueno esto no es la excepción creo que esta cerveza mandrágora constituye una de las mejores mejores cervezas de cervecería fauna definitivamente tienes que probar mandrágora bien pues dicho lo anterior vamos a hacer una ligera pausa para tomarnos un poco más de cerveza y ver que tanto cambia al servir la última parte de la misma no se vayan amigos retornamos pero amigas y amigos vamos a este tratar de servir la última parte de este cervezón y vamos a ver si cambia en relación a lo que vimos en la primera parte de este video le recuerdo que mi experiencia dice que puede cambiar de sobremanera el aspecto de la cerveza sin embargo hasta la hasta donde llega la experiencia de su humilde servidor pues en sensación en boca y sabor los cambios no se llegan a notar hay quienes dicen que sí yo francamente no lo creo así o al menos yo no he sufrido esa experiencia vamos a ver si en esta ocasión dicha situación cambia queda muy poquito vamos a remover vamos a servir lo último y si se nota mucho más turbio los sedimentos están ahí y listo 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 pues bien amigas y amigos creo que como era mi hipótesis en aspecto cambio cambio radicalmente se volvió sumamente turbia una colorimetría que cambio de los dorados a destellos un poco entre amarillos y naranjas tiene un color entre melón y durazno francamente turbia nebulosa la espuma sigue igual de baja retención aunque un poquito más sigue siendo porosa y blanca de burbuja compacta y pequeña sobre todo compacta de un exceso encaje encaje de bruselas muy bonito encaje y bueno vamos a ver si cambian en sensación y boca y sabor yo francamente lo dudo pero vamos a darle el beneficio de la duda Prost que creen efectivamente tenía yo razón no cambió absolutamente en nada únicamente en aspecto pero bueno es una gran gran cerveza en sensación de boca y sabor conserva exactamente las mismas condiciones las mismas características y bueno creo que si no has probado fauna mandrágora no sé de qué te has estado perdiendo te recuerdo que es una cerveza especial edición limitada la fabrican una vez al año y te invito a que le des su debida oportunidad si la quieres probar y no sabes dónde adquirirla en el Virjoy Store aquí voy a dejar el QR de mi página en Facebook en el Virjoy Store tenemos las últimas piezas señores y señoras y cuando les hablo de últimas piezas me estoy refiriendo a dos o tres últimas piezas es una grandísima cerveza que si no la bebes si no la pruebas y máximo en esta época de probar cosas diferentes de darte gusto pues no sé no sé qué esperas y si no pues espérate hasta el próximo año si quieres adquirir esta cerveza mándanos un inbox a través de la página en Facebook Virjoy Store o de Instagram digi-bajo Virjoy Store te la cotizamos y hacemos envíos a cualquier parte de la República Mexicana muchas gracias por verme hasta este minuto del vídeo si te gustó regálanos un like y comparte entre tus amigos si ya te suscribiste al canal te agradezco de sobremanera y en caso contrario es gratis amigos no te cuesta nada y en cambio nos puedes ayudar mucho a motivarnos a hacer crecer esta comunidad día a día y a seguir generando este tipo de contenido para todos ustedes sígueme mis cuentas también en redes sociales de Virjoy MX en Instagram y en Facebook bien amigos les mando un fuerte y cordial abrazo soy su amigo Jorge mejor conocido como Virjoy y nos vemos en el siguiente vídeo muy pronto abrazo y chau